Música Utilizaremos leche entera, leche condensada y huevos Y para empezar necesitaremos caramelo, lo puedes comprar ya preparado o lo puedes hacer Les voy a enseñar como preparar el caramelo, vamos a necesitar solamente media taza de azúcar Utilizaremos un molde con capacidad de un litro, que es un molde pequeño Este molde mide 18 cm de diámetro Vamos a empezar a hacer el caramelo, pondremos el azúcar en el molde en donde haremos el flan Si es que tu molde es de aluminio como el mío, lo pondremos a fuego muy bajito Debe estar lo más bajito que tenga tu estufa para que no se nos vaya a quemar Y poco a poco veremos como se va derritiendo Le vamos a ir moviendo para que no se vaya a quemar de una sola parte Te recomiendo que le muevas con una palita de madera, nada de plástico porque si no se va a derretir Una vez que tenga el color dorado ya estará listo No hay que dejarlo mucho tiempo porque si no se nos puede quemar y se va a hacer negro Necesita estar de este color dorado Y dejaremos enfriar en lo que preparamos la mezcla Ahora que ya tenemos el caramelo listo Pondremos los tres ingredientes en la licuadora La leche entera, la leche condensada y los huevos Es muy importante que el caramelo esté frío para que no vaya a echar a perder la mezcla Una vez que esté bien frío, vertimos la mezcla que acabamos de preparar Y como la cocción va a ser a baño maría Pondremos aluminio Vamos a sellar bien de todos los bordes para que no le entre nada de agua Utilizaremos un recipiente más amplio que nuestro molde Y como les dije la cocción va a ser a baño maría Así que le pondremos agua Para que cubra un poco más de la mitad del molde Y lo pondremos a fuego medio o alto Durante una hora y cuarenta minutos Una vez que esté listo lo dejaremos enfriar Y lo meteremos una hora en el refrigerador Para que no se nos vaya a romper y quede bien firme Lo desmoldamos con mucho mucho cuidado Y para la decoración le puedes poner unas fresas, duraznos o cualquier frutita de tu preferencia Y para la decoración le puedes poner unas fresas, duraznos o cualquier frutita de tu preferencia